... Abdo Girala, subcampeón en la clase 2 y bueno, intentando correr la última carrera del año de la mejor manera posible y el auto primero lo vimos al principio, luego se fue reestrasando él nos va a contar qué es lo que pasó en el Ciudad de San Martín en horas de esta tarde Sí, bueno, la verdad que ayer nos fue bastante bien y hoy día desde que largamos teníamos una falla, se veía que era la bomba nafta y bueno, cada vez se fue empeorando la situación y no pudimos seguirle a ritmo los de adelante y los chicos iban bastante bien, así que después se hizo imposible, decidí seguir en pista para terminar y tratar de sumar algún punto y bueno, se merece Malicia ser campeón, es un justo campeón, creo que han trabajado mucho, todo el equipo, toda la familia y todo y la verdad que los felicito porque es un justo campeón y creo que tendría que haber salido campeón hasta antes también, pero bueno, las cosas se dan de esta manera y hay que felicitarlo ¿Te conformás con este resultado? Sí, siempre uno quiere ganar, quiere lo mejor, pero al principio del año tuvimos un abandono y después en San Rafael también, que sumamos cero puntos, así que eso nos perjudicó bastante no éramos tan competitivos al principio y creo que fecha a fecha fuimos mejorando y bueno, tenemos que seguir esperando y luchando Un fin de semana con fecha doble para cerrar el calendario del Zona Alcullano, ¿cuál es tu balance? Yo creo que el balance ha sido muy positivo, que hay errores y hay que corregirlos pero creo que empezamos a enderezar el rumbo un poco después de la primera fecha y bueno, nada, felices porque creo que el público acompañó todo el año, los pilotos también tuvimos más de 100 pilotos entre motos y autos, fue la carrera con más pilotos creo esta así que terminando el año, que ya pocos son los que tienen chance de campeonato y todo sin embargo, se la jugaron, apostaron a venir y le quiero agradecer a todos esos pilotos y a toda la gente que nos va a acompañar El Zonal cierra con todo este fin de semana, no solo con muchos autos en pista con cuatro categorías del Zonal, sino también con las motos de velocidad que acompañan el Joe, el Zonal Kid, agregaste de todo este fin de semana Sí, este fin de semana nos la jugamos con todo, con tribunas, con lo del Zonal para los chicos bueno, con el show de los Totora y nos perjudicó un poquito el tiempo, ahora se ha puesto espectacular así que esperamos que siga llegando gente y que disfrute del espectáculo Nunca dejaste de trabajar Abdo y ya pensás en la temporada 2016 ¿Cómo se va a continuar? ¿Cuándo se va a iniciar? No, todavía no sabemos o sea, la idea nuestra es que nos tenemos que juntar con todos los chicos de la asociación y otros que no son de la asociación pero son pilotos tienen las puertas abiertas y saben que nosotros somos todos lo mismo y queremos lo mejor para el Zonal y veremos cómo seguimos el año que viene, a ver cómo se sigue y si se sigue y bueno, esperaremos ¿Harán una reunión con los pilotos de cada una de las categorías? Sí, yo creo que antes del fin de año nos vamos a juntar la idea es hacer un festejo, el festejo de campeón y que no se pase el tiempo, ¿no es cierto? o sea que ya al corto plazo vamos a tratar de tenerlo definido ¿Qué va a pasar con la clase 2? No Habló en el tema reglamentario Sí, mirá, yo no sé mucho de mecánica y de todo eso así que yo me asesoro con Ricardo Frucchetti que es mi preparador y nada, hay que volverse a juntar y volver a arrepentir el tema del Audi hay algunos que están a favor, otros en contra Pero no está nada definido todavía No, 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 nada está definido todavía Bien, Abdo, te agradezco por la nota seguramente vamos a seguir entrevistándote en cualquier momento y bueno, felicitaciones por el subcampeonato y por este cierre del Zonal Cuyano Bueno, es que me agradecerle a mis amigos, a mi familia a mi novia, a todos los que nos acompañaron, al público que hemos tenido un año difícil pero lindo y la verdad que lo que se sufre después tiene sus resultados Muchas gracias Gracias a ustedes